La Copa es una competición totalmente diferente a la Liga. Siempre que se gana yo creo que es un plus para el vestuario. Nelge Clano, esa victoria, hizo que el ambiente estuviese también más feliz, más concentrado y al final lo más importante es que la Copa nos da esos minutos para los jugadores que no estamos jugando tanto. Se interfiere mucho en la Liga, en los cambios y creo que fue también importante para los tres puntos con el Valladolid. Creo que es una competición muy bonita. El primer año que fiché por este club tuve la suerte de jugar esa Copa del Rey y fue algo también emocionante y creo que hay que prestarle igual de atención a la Copa que a la Liga. Hemos visto creo que situaciones muy diferentes en muchísimos años en el fútbol que la Copa del Rey, da igual que jugar contra una segunda B, contra una tercera, contra una segunda división. Jugar siempre fuera de casa pues creo que para el equipo rival va a ser mejor siempre porque bueno al final jugar en el campo que siempre suele jugar con esa con esa dimensión y bueno son equipos que al final lo dan todo porque bueno para muchos equipos jugar con el Valencia es es algo pues increíble lo van a dar todo y que van a competir y bueno al final que más concentrado esté el que mejor lo que mejor compita pues suele ser el que el que se lleva esa victoria ¿no? Para mí pues jugar con la Corcon siempre ha sido un campo muy complicado y los jugadores lo saben claro. El poder pasar al final es alegría para todos, para los que juegan más, para los que juegan menos, para que el equipo pueda estar bien. A todo el mundo nos gusta pues el ganar y creo que esos partidos pues bueno, contra más partidos juegues creo que más posibilidades tienes de poder mejorar como equipo. Creo que es una competición muy bonita que hay que pues intentar afrontar al cien por cien con la máxima con la máxima concentración. Todos estamos juntos, hemos estado juntos ante las dificultades que hemos tenido para sacar los puntos. Sabemos que bueno la afición nos aprieta, el entrador también, nosotros mismos nos apretamos. Yo creo que es un cúmulo de presión que tenemos siempre ahí. Pero bueno, es que hay que intentar salir cada partida por los tres puntos. intentar hacer lo mejor posible y bueno, pues cuando no se puede, si no estamos todos juntos. Desde mi experiencia en el fútbol es complicado que funcione bien y creo que es importante. Con el Valladolid se vio más, bueno, por esa foto, por esa piña que sale ante la dificultad que estábamos teniendo en las últimas jornadas de conseguir los tres puntos. Se vio que estábamos unidos y hay que estarlo hasta el último día. Si quieres seguir toda la actualidad del Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube.